Los desmanes propiciados por personas desadaptadas que festejaban el triunfo del equipo junior de la ciudad de Barranquilla dejó como resultado una persona muerta y dos heridas con arma de fuego y además de trozos en los ventanales de la gobernación de Córdoba. Afortunadamente como consecuencia de la celebración del partido de junior nacional donde como usted sabe en ganó junior se presentan algunas caravanas con una particularidad que no se ha presentado en otros hechos anteriores que estos hinchas desadaptados de uno u otro equipo inician algunos actos vandálicos por así decirlo con algunos resultados pues que lamentar. Tuvimos el más grave una persona que fue asesinada por el sector de la granja fue la avenida El Camajón donde al parecer se encuentran dos caravanas o bueno de una u otra forma se inicia una riña entre hinchas de acuerdo a informaciones de inteligencia es herido un joven de 19 años que es posteriormente trasladado al centro asistencial pero desafortunadamente fallece. Con respecto a este caso a eso de las 3 de la mañana se presenta en la estación de la granja unas personas con un joven de 16 años quien manifiesta que fue quien cometió este hecho delictivo y pues está en este momento siendo judicializado con policía de infancia y adolescencia. En los mismos hechos estas caravanas se presenta en la avenida Primera una situación donde hieren también a un joven una bala perdida al parecer alguien que está dentro de esta situación de los desfiles de las caravanas hace unos disparos e hieren a un joven de 13 años que se encontraba en la primera como entre 32 y 33 aproximadamente. Este niño pues es llevado al centro asistencial afortunadamente no reviste gravedad. Igualmente en la margen izquierda también una bala perdida ocasionada también por posiblemente el mismo delincuente ingresa a una residencia y pues impacta muy levemente en la señora que se encontraba al interior ni siquiera consideró ella que la necesidad de llevarla a un centro asistencial afortunadamente pues se encuentra absolutamente fuera de peligro. Igualmente se presentaron algunos otros desmanes en la gobernación por decir algo rompieron algunos vidrios de los ventanales y pues fue necesario inclusive actuar con el ESMAD para disuadir un poco este tipo de manifestaciones que desafortunadamente tomaron otro rumbo como no había pasado en ocasiones anteriores. El comandante de la policía metropolitana, coronel Javier Martín Gámez dijo que la policía ofrece una recompensa hasta de 5 millones de pesos para quienes suministren información que permita dar con el paradero y la captura de la persona que hizo los disparos. La policía nacional ofrece una recompensa hasta por 5 millones de pesos 5 millones de pesos para quien nos dé información que nos conduzca al desadaptado, al delincuente que estaba realizando los disparos porque estamos seguros que no fue más de uno o dos personas que estaban realizando este tipo de actos vandálicos y atroces. 5 millones de pesos para quien nos conduzca al paradero, al responsable de realizar los disparos y que ocasionaron pues una lesión al niño y pues a la señora que le colocó en peligro en la margen izquierda. Explicó el oficial que la policía estaba preparada y que para el partido del día miércoles entre el equipo nacional y junior de Barranquilla en la ciudad de Medellín se contará con un escuadrón móvil de antimotines en la capital cordobesa. Para el próximo partido, pues lógicamente, las medidas ayer estaban tomadas estaban tomadas, tenemos la policía en la calle, de todo mundo tenemos el ESMAD acá en Montería para contrarrestar estas situaciones desafortunadamente tomó otro rumbo como no había pasado en ocasiones anteriores y se presentaron estos hechos. Para el próximo partido se va a reforzar el dispositivo policial en Montería vamos a tener el escuadrón móvil de antidisturbios también aquí muy cerca vamos a realizar algunas campañas también por los medios de comunicación y acudimos a ustedes para que nos ayuden en ese sentido para que las personas celebren sin violencia, celebren en paz si van a hacer sus caravanas no hay ningún problema que las hagan pero en paz pero no hay ninguna necesidad de acudir a vías de hecho cuando no se está tras de ningún objetivo simplemente porque a alguien se le ocurre tirar piedra o disparar por la euforia es absurdo, es algo que no tiene lógica. Gracias.